Hola chicas, bienvenidas otra vez Disculpen las ajas, se ven super dramáticas porque no tengo absolutamente nada en la cara Me estoy preparando para el trabajo Y tiene que ser super rápido So, tengo aproximadamente 10 minutos para vestirme Tener lunch ready Sharala, sharala, sharala So, lo que voy a hacer Es que voy a utilizar mi Estoy utilizando, lo puse aquí porque se me hace más fácil En vez de tener el jarrón ese de Nivea Del Aftershave Bomb So, yo lo puse ahí Y nada, yo me puse el pelo en un moño bien alto Porque está feíto afuera Y no me lo quiero estirar hasta esta noche Porque pues mañana es el 24 Y no quiero que se me ponga grasoso rápido Mi pelo es grasoso Una cosa bien brutal So Estoy utilizando la L'Oreal Matte Pro Que se yo, como se llama esto Y la voy a esparcir No contigo Pero contigo sí Voy a mojar la brocha con esto Lo que me dejó Hasta la segunda vez que me maquillo Hoy Estaba tratando de hacer como que El maquillaje que me voy a hacer mañana Pero Como que el día no estaba cooperando conmigo Y me quedo super feo No tuve que quitar Y dije no Me voy a hacer el maquillaje mañana Voy a utilizar para sellarme la base El de la misma gama de L'Oreal Con una esponjita Con la que trajo Encuentro que Se pierde menos producto Así No, no quiere funcionar así Está bien Está bien Creo que no me voy a echar el corrector No voy a echarme nada de eso No se me ve tanto los agujeros así Ay No sé No sé Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Voy a echarme el contorno Súper rápido Cristo Señor Esto es un éxito total Jurado Bueno Y si te quedo así de feo como a mí Coges una brocha Que está limpia Verdad Limpia ¿Por qué será que cuando Cuando uno Tiene un lado dominante Ese lado le queda Brutal de lindo Y cuando Te lo haces en el otro Como que ¿Qué pasó? Mira esto Por poco me lo hago en el cuello My goodness Olvídate de esto Olvídate de esto Olvídate de esto Yo no voy a echarme nada Estoy usando el BlackBerry City Color Swag De Essence De iluminador Que mal Que mal Que mal Que porquería Me pinté las uñas Y todavía se están pelando Y hacen como media hora Que me las pinté Voy a utilizar La paleta De eCosmetics Naturally Pretty Y voy a utilizar Soft Light Este que está aquí Y bueno Si les contara lo que ha pasado En el trabajo mío Hay un puertorriqueño Que es El creep Más grande del planeta Jurado Entonces Yo estoy tratando De llegar temprano ¿Por qué? Porque él es bien Porque él es bien Stalker Es bien Oh Estoy poniéndome en la esquinita I Iconic Iconic Algo así Y estoy tratando De llegar temprano Para conseguir parqueo Cerca de la puerta Pues para así Para así yo no tener Que caminar a la noche sola Porque anoche Me parqué súper lejos Entonces Lo tuve que reportar A recursos humanos Porque me estaba Cantando canciones estúpidas Que si mami Que si yo fui joven una vez Un señor ya mayor ¿Verdad? Que si mami Que si yo fui joven una vez Que si baby Que si Este y lo otro Y como a mi no me gusta eso Yo cogí y los reporté Porque no me siento cómoda Y si no me siento cómoda Pues yo Se lo dejé saber rápido A la A la manager Y se lo reportaron allá Hay cuatro locos En este planeta Que es Increíble Y yo soy así Yo no le aguanto nada A ningún hombre No Más que a mi marido Te pones fresco Yo te paro el caballo Rápido No tengo tiempo Para eso Estoy utilizando La máscara de Oven Así Bueno Gracias a dios Mañana No trabajo Ni el día de navidad Ni el weekend Si tengo cuatro días Cogido Libre Voy a tratar de cuando Llegué hoy Del trabajo Grabarle Grabarle como que un holiday Si es que no tengo Que ir a buscar A mi hermana A Boston Tengo una hermana Tengo una hermana Que eso es Tostado Como las galletas Y como Ella no pasó El día Del pavo Con nosotros Pues yo quiero Que ella esté aquí Por lo menos Para no sentirme sola Más de lo que siento So Si Entonces Voy a usar este Butter Gloss En el color Devil Devil's Foot 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 No No quiero Como en violeta Voy a utilizar Este De Los Velvet Matte Lip De One While Este es En el Plum Genial Simple Estoy Estamos Casi En Llegar A Ya mismo Vamos a Hacer 4000 Yey So Este Cuando llegue A 5000 Voy a hacer Un giveaway Nada Voy a poner Esta Cardigan Esta Sueter Se las muestro Por ahora Por ahora Que es Esto Ok Y este Legging Dejenme Viste Y se nos Enseño Bueno Pues ya Yo terminé De vestirme Y todo Este Yo me compré Esta Suera Un size Más Grande Porque Quería Que Fuera No Fue Tan Pega Como La Que Tenía Ayer Puesta So Tengo Una Blusa Básica Como Siempre Abajo Y La Suéter Se ve Así Tiene Porcillito Así Y Se ve Así Por detrás Super Simple Una Scarf Negra Unas Pulseritas Color Oro El anillo De matrimonio El otro Anillo De siempre Y voy a tener Botas Botas Negras O creo Que me voy a poner Unas Unas Zapatillas Negras Y Y nada Este Esta camisa Este Suéter Es de Forever 21 Y Como siempre Les enseño Para que Vayan Y chequen Si la Cuesta 24.90 Y es una Strawberry Cardigan Algo así Ahí lo dice Y Pues las Camisas Son las De También Este Yo tengo Millones De estas Camisas Porque son Las más Que uso Son V-nex Va con Todo Son Las que Siempre Utilizo Me siento Jara con Esto Puesto Estaba Frío Afuera Mami Lo que voy a hacer Es que No me quiero poner El jacket Voy a chequear Cuanto Está la Temperatura Bebe 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 Tráeme las zapatillas Brown Que están ahí Las flats Brown Que están allá Adentro Dámela Tienen que verle la cara Pues nada Hoy es el último Día de trabajo Como lo mencioné En el video Como estaba haciendo El maquillaje O lo mencioné Ustedes lo ayer Lo vieron Este ¿Qué? En el closet En el basket ¿Dónde están todos mis zapatos? Las Brown Que tienen un lacito Al frente Pues hoy es el último Trabajo El día de trabajo Quiero llegar Temprano Para no encontrarme Con ese loco Anormal Creep Estar Stalking Me molesta La gente así Como que tú no ves Que tengo un anillo Bien grande En mi mano Soy casada Siempre lo menciono Soy casada Soy casada Soy casada Soy casada El loco ese No comprende todavía Y no solo a mí Lo hace con todas Las otras muchachas Nada Voy a poner estas Browns Que son como de lopardo Chita Que se yo Y Me voy a parar Para que vean Como se ve Completo No te vas a llevar Un snack Para casa de abuela ¿Estás segura? Espéranse Así se ve A mí me gusta Es súper casual Cómodo Porque hace una calor Allá adentro Y las otras De verdad Que me gusta No sé Me están gustando Mucho Estas suéteres No sé Largas por detrás Te tapa eso Largas al frente Te tapa la vajiga Y Y nada Este Las voy a ver En un próximo video Espero que estos videos Así les gusten Porque van a ser Creo que de La manera más fácil Que yo les pueda Grabar a ustedes Más seguido Sin abandonar el canal Me espero subir Este video Esta noche Antes del 24 Como que el 23 Por la noche Y Nada Disculpenme Que no haya podido Subir videos De Maquillajes para fiestas Ni nada De eso Tenía planeado Hacer como que Un outfit Para El 24 Quizá lo grabe El mismo 24 Y le de idea Para el 31 Pero va a ser Algo sencillo Como siempre Porque yo soy La que gustó El hosting Todo el mundo Viene para mi casa Voy a estar cocinando Voy a estar Bastante ocupada Solo quiero algo cómodo Y Nada Este Me voy Las quiero un montón Gracias por el apoyo Si tienen peticiones No olviden Dejármelas saber En la cajita De comentarios Y siganme En mis redes sociales Y Nada Bye Bye Lío Lío Lío